Con la serie final nivelada a un encuentro, el Boé recibió a los Gigantes de Rivas en el tercer partido que se jugó en el Estadio Nacional de Nismartines. Los sureños le hicieron la primera carrera al abridor de los indios Danilo Álvarez en el segundo episodio por boleto a Ramón Flores y este triple de Edith Talavera. La tribu inmediatamente en el cierre del episodio hizo dos anotaciones, producto de imparable de Janior Montes, quien se metió hasta la segunda base por el tiro al home play, donde fue remolcado por Sandor Guido. Rivas tuvo la oportunidad de empatar en la quinta, al ubicar corredores en primera y segunda con un out, pero Filio Castro batió para doble play. Sin embargo, mientras Elvin Orozco mantenía en dos carreras al Boer, este era apoyado por dos buenas jugadas de Darrell Campbell. Por su parte, Rivas en la secta, hizo dos anotaciones al recibir boleto Carlos Sosa, hit de Randall Simon, explotaron a Danilo, entró en su rescate Henry Córdoba, quien llegó a golpear a Raymond Serrano y recibir sencillo de justo Rivas. Y la segunda la produjeron con esta rola de Ramón Flores, entre el shortstop y la tercera. Y ampliaron el marcador al hacer dos más en la séptima, por este error en tiro de Juan Carlos Urbina, en rola de Ofilio Castro, quien llegó al home play por cohete de Simon, para sellar el triunfo 6-2 en el noveno, con este cuadrangular de Carlos Sosa. Hay que destacar la gran actuación monticular que realizó Elvin Orozco, el que lanzó seis innings y dos tercios, de tres imparables, dos carreras y seis ponches. Orozco tuvo que salir en el séptimo episodio por un dolor en el brazo. Creo que mis picheos tuvieron que ver, mantener la bola bajita, mi curva estuvo bien, mi recta estaba bien y gracias a Dios el cambio me ayudó muchísimo también. ¿Y que terminaste saliendo? ¿Te afectó ahí el brazo? Sí, creo que en el último turno contra Camilo, primer lanzamiento que hice, el hombro me jaló un poquito, pero yo creo que no es nada grave. Yo creo que mañana voy a ver si me voleo y puedo seguir adelante. Claro, ese hombro fue muy importante porque nos dio un poquito más de ventaja y más de confianza, ¿me entiendes? Y el equipo, esta presenta victoria de hoy fue muy importante también porque mañana vamos arriba a la casa de nosotros. El picheo de ellos nos ha dado pocas oportunidades porque no nos ha dado base por bola. Nos han dado dos bases por bola en 27 innings. Nosotros cada vez que damos base por bola abriendo innings nos ha costado carrera. Bueno, sí, se fueron arriba de una serie, siempre en pie de lucha, no hemos bateado y eso es lo que hay que hacer, batear y producir carrera. Si no hacemos carrera no ganamos, vamos a tratar de salir bien el día de mañana. La serie continuará el domingo en Rivas, donde el Boer mandará al BOG a Roger Marín y los gigantes lo harán con Gustavo Martínez.